Miren lo que encontré aquí, un arbolito con bolitas rojas, miren No sé que sea este árbol, alguien que me diga, a ver que árbol es este Parece liches, pero, si parecen liches, ¿verdad? No sé que sea, miren Parecen liches, pero no, no es Miren, aquí está, me voy a acercar más Miren Pero no se, no se comen, no Miren No sé que sea, amigos, esto No lo había visto este árbol Está lleno de frutas, esta fruta pues no se come Me parece una fruta que conozco, dulce Pero no es esta Miren, si alguien conoce este árbol o que lo hayan visto, a ver, díganme Cómo se llama Ok Bueno, amigos Feliz día, feliz sabadito Ok, al ratito nos vemos en la tarde A ver qué hacemos, ok Más me quedé impresionado con este árbol, miren Bien Chingo de fruta Bueno, amigos, feliz sábado Ok, que estén bien Ok, ¡Gracias!